La, 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 la potencia número uno del rock en Chimalhuacán Ritmo y sorpresa DJ Hobbies El consentido, el consentido Cuanto tiempo me quedé Esperándote Quería verte otra vez En mí quedó ese olor de tu piel Relax, relax, relax La distancia de tu amor a mi corazón Tu ansiedad me me cubrió A mí llegó el dolor otra vez Sola y sin ti El recuerdo me hace frío No sé qué hacer Ritmo y sorpresa Sola y sin ti Ni el recuerdo me hace confín Baneando por si tu amor La distancia de tu amor a mi corazón La distancia de tu amor a mi corazón De tu amor fue la ausencia de él De tus besos, de tu ardor De tu pie de aquel calor Sin tu amor a mi corazón Relax, relax, relax Sola y sin ti El recuerdo me hace confín No sé qué hacer No sé qué hacer Toda y sin ti El recuerdo me hace confín Baneando por si tu amor Baneando por si tu amor ¡Sola y sin ti ¡Sola y sin ti! ¡Sola y sin ti!